Bienvenidos al sorteo 6201, estamos en Cafeterito Noche, para hoy domingo 26 de junio, nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu rasca y listo en todo el eje cafetero. En los puntos a Apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar su suerte y facilísimo. Bueno, atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el ganador, es el número 6803, verifiquemos juntos el resultado, aquí es el ganador, número 6803, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades hoy, el saludo a los apostadores en su pía, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. Gracias.